Estos son los programas que actualmente el banco está dispersando. Tenemos las becas de Educación Superior Benito Juárez, tenemos Jóvenes Escribiendo el Futuro, Pensión para Adultos Mayores, Pensión para las Personas con Discapacidad, tenemos Conavi, tenemos Sembrando Vida. El año pasado cerramos con una dispersión total de más de 75 mil millones de pesos. Yo lo mencionaba, cuando nosotros tomamos esta responsabilidad, el banco dispersaba el 80 por ciento de los recursos en efectivo. Nosotros poco a poco hemos ido avanzando y en la actualidad se está dispersando el 49 por ciento, lo cual ya significa un avance importante. Sin embargo, con la construcción y el avance que tengamos con estas sucursales, evidentemente vamos a poder llegar a más lugares y esta cifra tendrá que irse reduciendo para que todo el mundo pueda cobrar directamente con su tarjeta. Hay datos muy interesantes, porque algunos me decían, oye, es que la vanguardia es la electrónica y las apps y todo esto, sí, pero hay sitios donde no hay nada, hay sitios donde se han olvidado, es un sector olvidado por la banca tradicional y es ahí justamente donde nosotros queremos llegar, donde estamos llegando. Según datos de la OCDE, para habitantes de países con hasta 100 mil habitantes, el promedio de bancos es de 27 unidades, es decir, 27 bancos por cada 100 mil habitantes. Para nuestro país estamos como a la mitad, estamos en 14 bancos. Luego, entonces, si hace falta una inversión también importante en materia de infraestructura. Adelante con la siguiente. La meta para 2020 son mil 350 sucursales, de los cuales tenemos al momento, al día de hoy ya 37 terminadas al 100 por ciento. Hay 287 más que están en vías de construcción. El día de antier tenía yo una videoconferencia con personal de la Sedena, con los generales encargados, que además de verdad es gente muy profesional y muy comprometida, que me informaban que por ahí del 8 de junio me están entregando 106 sucursales más y tenemos también 103 más por iniciar, lo cual nos da al momento un avance de 427 sucursales.